¡Suscríbete al canal! Había dos personas en la casa Ah, bueno, porque... Bueno, yo tomo mate, él toma café Yo tomo café Justo la gringa me llamó por teléfono que iba a venir con Oscar Hacía mucho que no lo veíamos Oscar, ¿de acordás? La última vez que lo vimos, sí Y a él le encanta el café Y a la gringa también, le encanta Sí, 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 yo soy muy amiga del café Y vos también sos amigo del café Sí, obvio ¿Bien? ¿Bien fuman? Yo, ¿bien? Sí, lo tiene que largar Ya, ¿ves? Terminamos por el otro ¿Dónde está Becerra? Ay, mire, mire, a mí me encanta ¿Dónde está Becerra? Para mí sería muy importante Porque la gringa lo está compartiendo conmigo Y sabe que yo estoy normal Todos, todos estamos que los extrañamos a Becerra Como lo extrañamos decimos siempre Vení Usted, el extranjero ¿Vio o no vio entrar a Santiago Becerra a esta casa? No, yo... No, es el cabello de San Pablo No, este, ¿qué va a ver? Si está todavía inventando No, lo siento que no viste nada, Carlito ¿Eh? Y sigue No No No, vio, bueno Mire, yo supongo que usted estará conforme con todo esto Porque nosotros estamos bastante nerviosos con todo lo que vivimos Y ahora... Y vamos a baldear la vereda Y vamos a baldear la vereda Y se le va a mojar los forcegos Sí Sí Álvaris Vamos Álvaris, va a pasar Álvaris Álvaris, pase A ver si me puse la policía No, está bien No, si estuvo relito Eso está abajo ¿Qué fue ese río? No fue la televisión de la vecina del lado La televisión Está bien, está bien Me entrego, no disparen Yo quisiera saber a dónde es que los llevan Para mí es muy... Sánchez Señorita Cassini, por favor Amisale el tiempo Ven, tranquilo Que ya va a tener tiempo Para ver con el juez Álvaris Al patrullero Está bien, quedando tranquila Amisale a mi viejo Amisale a mi viejo Amisale a mi viejo Señorita Cassini, por favor Cálmese No me comprometa, ¿eh? Bien Cálmese Tranquilo que ya vayas Mira, Carola Por ahí lo mejor es que todos nos calmemos Por ahora, ¿eh? Te pariós As I stand at the crossroad I see the sun Sinking low With my cause of indecision I can't tell which way to go Now I have seen seven walls Seven walls I see the sun With my eyes I can't tell which way to go Now I will talk